Hola que tal sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión amigos ya que no había tenido la posibilidad nunca en mi canal de poder mostrarles como hack Bueno no voy a decir la palabra porque si no me van a desmonetizar el video A como liberar la Nintendo Wii, todas las versiones excepto la Nintendo Wii Mini Que esa la vamos a dejar pendiente para otro video ya que consiga una Nintendo Wii Mini Porque en estos momentos no cuento con una, así que les voy a enseñar a como liberarlas Aquí tenemos esta que está completamente limpia, completamente virgen, jamás ha sido tocada Está en perfectas condiciones, así que lo que vamos a hacer el día de hoy amigos Va a ser a como liberarla y como llenarla de juegos y aplicaciones Así que bueno, sin nada más que decir pongo el intro del video y comenzamos con este increíble video Así que vamos allá Una, dos, tres, hey! Muy bien amigos, ahora si ya tenemos aquí la televisión comprendida Como pueden ver es la que ya le hicimos un review en uno de nuestros videos Que pues pueden estarlo viendo, estar dejando en un link fijado en una, en un... En la parte de información para que lo puedan ir a ver Y bueno aquí tenemos ya nuestra Wii, como pueden estarlo notando Aquí la tenemos Y pues aquí está, vamos a, ahora sí a conectarla No entiendo por qué se mueve, la cámara desde hace rato está así Pero bueno, vamos a conectarla, la voy a poner por aquí abajo Y la estoy conectando para ver que realmente pues no esté hackeada Porque no me acuerdo si estaba hackeada, según yo no Eso sí tiene un ruido súper extraño Pero parece ser que esta Wii es americana amigos Por lo que estoy viendo es americana Así que bueno, voy aquí y lo voy a vincular por este lado Ahí está Así que como les digo, solamente esto es para verificar que no esté hackeada Y sí, efectivamente no está hackeada Está funcionando, así que parece ser que este Wii está funcionando así Así que entonces ya solamente nos queda dedicarnos al tema del hackeo Así que bueno, pues vamos para allá Listo chicos Ya una vez que ingresen a la computadora Porque pues van a tener que estar en la computadora Como pueden ver yo ya estoy en mi computadora Van a entrar a esta página llamada please.hackme.com Yo se las voy a estar dejando aquí abajito en la descripción O si no en los comentarios, en un comentario fijado Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Voy a poner aquí a capturar con la cámara Y ahorita ya estoy grabando con la cámara Y lo que van a hacer es irse a donde dice Wii Y luego van a ir a donde dice Wii Settings Esto puede cambiar en el idioma de cada Pues... Cada... Cada consola Wii, perdón Y bueno, aquí podemos ver que dice Versión 4.3U Esta versión es la que vamos a utilizar Para liberar nuestra consola Wii Aquí vamos a marcar la casilla con la U Como pueden estar viendo Yo voy a... Voy a eliminar esta carpeta Porque... Bueno, aquí está Porque esta no me va a servir Porque creo que yo estaba haciendo unas pruebas Y bueno, ya Vamos a cerrarla Y listo, ahora sí Vamos a marcar la casilla que dice 4.3U Que viene siendo esta Esto depende cada... De cada consola Wii Ya que depende de la región en la que venga Es como la vamos a poder liberar Así que bueno Lo primero que vamos a necesitar es esto Vamos a ponerla en 4.3U Si ustedes tienen la E Pues ponen la E Si tienen la J, la J O si tienen la K Pues la K Cada consola ahí arribita Está la versión en sus consolas Así que no tiene ningún pierde Lo siguiente amigos Que vamos a hacer es ubicarnos Donde dice Internet Y luego donde dice Console Information Aquí le vamos a dar Y aquí va a estar apareciendo Mi dirección Mac La cual ustedes Obviamente no van a ver Pero Igual Les va a aparecer su dirección Mac En su Wii Aquí se las estoy señalando Donde va a aparecer Obviamente lo voy a censurar Y esta dirección Mac Es la que vamos a copiar A continuación En la página Little Bump Bueno Yo aquí la voy a empezar a colocar Así que bueno Voy a ponerla Y obviamente Les voy a censurar Los números Para que ustedes Tampoco los vean Y no exista Ningún problema Así que bueno Voy a ponerlos Aquí está otro Otro dos Y los últimos Dos dígitos Y ahí está Ya aquí Obviamente Como les vuelvo a mencionar Está censurado Pero aquí es donde debe quedar Su Su dirección Mac De su consola Wii Y le van a picar Aquí donde dice Bundle De Hackme Installer for me Esto es para que se comprima Todos los archivos En una carpeta zip Esto es muchísimo más cómodo Así que bueno Vamos a clicar A lo mejor les puede venir Desclicado Lo vamos a clicar Y Lo que vamos a hacer Ahora es darle Donde dice No soy un robot Esperamos a que nos verifique Que realmente no somos un robot Que obviamente Esto es cierto Y Y bueno Vamos a darle Donde dice Cut De Red Wire Así que le picamos Y ahora sí Nos va a empezar A descargar Los archivos Necesarios Y bueno amigos Ahora sí Ya vamos a tener Los archivitos Por aquí Vamos a Mostrarlos Bueno Los voy a mover A una carpeta Me los va a mandar A descargas Obviamente Yo los voy a arrastrar Al escritorio Y lo que vamos a hacer Es que vamos a extraer La carpeta En Little Bomb Así como viene aquí Si no Si no saben Cómo extraerlo No tienen un WinRar En internet Hay millones de tutoriales Para poder tener el WinRar Así que pues Esto no tiene ningún chiste Ninguna complicación Así que bueno Vamos a extraerlo Nos va a generar Esta carpetita Que tenemos Por aquí Y todos Estos archivos Amigos Como pueden estar Viendo Los vamos A mover A la carpeta De nuestra Tarjeta SD Como ya lo dije Al principio Vamos a necesitar Una tarjeta SD Así que bueno Voy a Voy a pausar Tantito El video Voy a ir por mi SD Y ahorita Continuamos Y listo amigos En mi caso Yo voy a utilizar Una tarjeta De 1 GB Aquí la voy a conectar A mi computadora Déjenme la conecto De un momento Es que yo tengo aquí Un adaptador de USB Que es el que utilizo Porque creo que mi adaptador De tarjetas SD No funciona Y bueno Van a tener que formatearla En FAT32 Aquí yo creo que debo De tener algunos archivos Como pueden ver Tengo archivos De De un Nintendo Como pueden ver Tengo varios archivitos Y bueno Yo no la utilizo Así que Lo que vamos a hacer En este caso Yo lo que voy a hacer Voy a formatearla Aquí está Formatear Es de 1 GB Como les vuelvo a decir Y vamos a ponerle Wii Liberación Bueno así Solamente es eso Vamos a darle a iniciar Aceptar Y listo Ahora si Le vamos a cerrar Se ha Formateado Vamos a Abrir otra carpeta En este caso Yo voy a abrir esta Vamos a abrirla Y ahí está Ahora si Todos los archivos De la carpeta Los vamos a mover A la raíz De nuestra tarjeta SD Amigos Ahí está Ahora si Ahora si Una vez Ya que los tengamos Ya podremos Extraer Bueno la carpeta esta Guárdenla por si acaso No la eliminen aún El RAR lo pueden eliminar Pero esta aún No la eliminen Por cualquier cosa Vamos a expulsarla Con seguridad Quitamos De la computadora Y ahora si Nos vamos Hacia la Nintendo Wii Amigos Yo en este caso Voy a ponerle la capturadora Para que ustedes puedan ver Mientras yo lo hago Así que bueno Voy a poner mientras la capturadora Y ahorita Regresamos Ahora si amigos Para que vean Como se hace esto Ya tenemos aquí La consola Como pueden ver Y aquí está Nuestra tarjeta SD Como pueden estar viendo Esta es la que contiene Los archivos Que pasamos a la computadora Y la vamos a insertar En nuestra consola Wii Que es lo que vamos a hacer A continuación Voy a poner a capturar La pantalla De la consola Porque aún no la estoy capturando Ahorita en un momento más Se las pongo Y ahí está Ya la estamos capturando Ya pueden estarla viendo En pantalla Y lo que vamos a hacer Amigos Vamos a colocar La tarjeta SD Pero antes Para que ustedes vean Es que aquí tengo la antenita Así que la voy a poner Para atrás Y vamos a ver Para atrás Para atrás Para atrás Y para atrás Para que vean Que es el mismo Wii Aunque realmente Pues no tendría mucho sentido Si lo cambio o algo así Pero ahí está Como pueden ver Es el mismo Wii Insertamos nuestra tarjeta SD En la ranura De las tarjetas SD De nuestra Wii Como les dije Este no se pueda Este Esta liberación No se puede hacer En las consolas Mi mini Porque creo Que no tienen La ranura Para las tarjetas SD Por eso es que no se puede No es porque no No existe una posibilidad Si hay una Pero es con otro método Que yo creo Si consigo una Wii mini Pues se los enseñaré Pero bueno Vamos a insertarla A ver si la detecta Ahí está Ahí está Ya la detectó Amigos Creo que esta Wii Realmente tenía mucho Sin usarse Porque como pudieron ver Al principio Batalló para detectar un disco Aunque si lo detectó Y lo probé Fuera de cámara Si si estaba funcionando Y ahorita batallamos Para que detectara La tarjeta SD Ahora si amigos Bueno voy a poner Voy a poner aquí La antena Para que batalla Que es lo que sigue En este paso Lo que vamos a hacer O sea Voy a poner un poquito Más abajo esto Para que puedan ver Ahí está Ahora si Que es lo que sigue Pues en este En este caso Para Para la liberación De la consola Ya estamos aquí En la misma consola Wii Estamos a Bueno tengo la fecha Exacta En la Wii Tienen que tener La fecha En la que están Exactamente igual A la fecha En la que descargaron El archivo Del bot mini Así que bueno Lo que vamos a hacer Amigos Va a ser Irnos Calendario Bueno aquí A los mensajes Y nos vamos a ir Un día Hacia atrás Como pueden ver Aquí dice 6.13 Nos vamos a ir al 5 No al 6.12 Con el botón Menos Y ahí está Como pueden ver amigos Nos aparece Una tarjeta Con una bombita Aquí la pueden estar viendo Esto pues no aparece Regularmente Con ningún otro mensaje Y esto es gracias A que ya tenemos El hack instalado Bueno la liberación instalada En nuestra tarjeta SD Como lo pueden estar viendo Como pueden ver En su pantalla Ahí está una tarjeta SD Arribita De la bombita Y lo que vamos a hacer Va a ser Presionarla Bueno aquí voy a Darle a A Vamos a aplicarle Con la letra A Que tenemos aquí Y le damos Ahí como pueden estar viendo Ya lo estoy capturando Directamente Pues en la capturadora Y ahí está amigos Ya entró Y no se preocupen Si tarda Yo al principio Cuando lo hice Por primera vez Esto ya Lo hice hace muchísimo tiempo Hace muchísimos años Y la primera vez Que yo lo hice Realmente me asusté Porque tardó Un poquito En cargar Pero no se asusten Que no pasa Absolutamente Nada Y esta es La instalación Yo creo Más sencilla Que les voy a enseñar Porque he visto Muchos canales Que hacen Estas instalaciones Pero si batallan Un poco al momento De hacerla Pero yo les estoy enseñando La forma Que a mi me ha resultado Mejor Y la cual No he batallado Y bueno amigos Como pueden estar viendo Aquí en la pantalla Ahí dice ya que Presionemos El botón 1 Aquí lo voy a hacer Ahí está Completamente en vivo Mi Nunchuk Presionamos El botón 1 Ahí está Como pueden ver Ya nos lanzó La siguiente pantalla Amigos Que viene siendo Esta de aquí Y lo que vamos a hacer Amigos Vamos a irnos No alcanzo a ver muy bien Le vamos a dar A donde dice Continue Con la letra Con la letra A Y bueno Vamos a darle Aquí lo voy a poner En la cámara Para que lo puedan estar viendo Ahí está Y lo que sigue Amigos Va a ser Instalar The Homebrew Channel Que viene siendo Este Ahí está Estamos en exit Y nos vamos a desplazar Con la barra La La cruceta Para arriba Como pueden ver 1 2 3 Ahí está Nos posicionamos Donde dice Instal The Homebrew Channel Y le vamos a dar A la letra A Y vamos a darle Otra vez para arriba Y le damos Así Continuar Y le picamos A la A Y automáticamente Amigos Se nos estará Instalando El Homebrew Channel Y le vamos a dar Otra vez a Continue Y ahora Vamos a darle Donde dice Bot Me Vamos a bajar Donde dice Instal Y un install Ahí como pueden ver Ya nos está apareciendo Otra opción Que es la de Desinstalar El Homebrew Channel Lo cual no queremos hacer Sino que lo queremos instalar Y ya lo hicimos Ahora vamos a bajar Igual con la cruceta Vamos a donde dice Bot Me Le damos a A Y vamos a donde dice Install Bot Me 2 Ahí subimos Le damos a A Y Le damos a Yes continue Ahí está Y le damos otra vez a sí Vamos a darle Vamos a esperar A que se instale El Bot Me Como pueden ver Ahí está Lo estoy haciendo Todo En la capturadora Y también Aquí en mi Mando Para que ustedes Lo puedan estar viendo Y no tengan ningún problema Ahí está Como pueden ver Se está instalando El Bot Me Este sí tarda Un poquito más En instalarse El que sí se tardaba Menos es el de Homebrew Channel Y ya está Le vamos a dar A continue Con la A Vamos a darle Y ahora sí Vamos a donde dice Return to the main menu Que viene siendo La última opción Le damos a la A Y le vamos a dar A Ahora sí Ya por último A exit Con la letra A Y ahora amigos Aquí es donde sucede La magia Tenemos El Homebrew Channel Totalmente Instalado En nuestra Wii Amigos Completamente Funcional Y aquí le vamos a dar Al botón 1 Para que vean Que nos aparece Aquí ya puedo retirar La tarjeta SD Y se va a desactivar Ahí en la pantalla Como pueden estar viendo Si la vuelvo a poner Se vuelve a activar Ahora sí amigos Esta es la primera parte Del hackeo Así que ahora vamos A la segunda parte Que esta es Un poquito Más complicada Para aquellos Que no sepan mucho De lo que se debe instalar Para que funcionen los juegos Así que bueno Vamos a la segunda parte Ahora lo que vamos a hacer Es que van a irse Van a descargar Esta carpetita Yo se las voy a dejar En la descripción O ya saben En un comentario fijado La van a descargar Van a irse A su tarjeta SD Y lo que van a hacer Bueno es abrirla Y adentro Van a tener estas dos Lo único que van a hacer Es agarrarlas Y copiarlas A la raíz De la tarjeta SD O bueno Más fácil Para que me entiendan Vamos aquí A la carpeta Apps Si no la tienen Solamente la crean Igual ya viene En el paquete Así que no tienen Ningún problema La abren La carpeta Apps Y la carpeta Watt Manager La mandan A la carpeta Apps De su Tarjeta SD Y ahora sí Nos regresamos Hacia atrás También aquí en esta Nos regresamos Hacia atrás Y esta que dice Watt CEOs La pegamos Esta sí En la raíz De la tarjeta SD Así que bueno Vamos a pegarla Esta sí va a demorar Un poquito más No pesa mucho Pero sí va a demorar Un poquito más Y esperamos a que Se pase La verdad es que Son 26 archivos Como pueden ver Así que pues Ya se imaginarán Todo lo que vamos a tener Que instalar ahorita Realmente parece complicado Pero no lo es mucho Así que bueno Ya aquí lo único Que tenemos que hacer Es cerrar Esta carpeta Expulsamos La tarjeta SD Y ahora sí Nos vamos A nuestra Nintendo Wii Así que ahorita Listo amigos Realmente está haciendo Un calor terrible Así que esto Lo quiero hacer Lo más rápido posible Ya tenemos aquí Nuestra tarjeta SD La voy a colocar En la Nintendo Wii Y no la debe reconocer Nuestra Nintendo Wii Y deben aparecer Esta carpeta Si no les aparece Esta carpeta amigos Es que algo hicieron mal O no pusieron Las carpetas Correctamente Como se los dije Y ahora sí Lo que tenemos que hacer Es darle A esta aplicación Le damos Al botón A Y otra vez Le damos A el botón A A cargar Y nos va a lanzar Esta aplicación Como pueden ver Y lo que dice Y de hecho Yo lo vuelvo Lo voy a repetir También por parte De mi persona Es que pues Yo no me hago responsable De lo que les pueda pasar A sus consolas Esto lo estoy haciendo Totalmente Libre De lo que ustedes puedan hacer O sea pueden hacer Lo que ustedes quieran Pero si siguieron Mi tutorial Al pie de la letra No tienen ningún No tienen ningún problema Y como pueden ver Incluso el dueño De la aplicación Aquí nos está diciendo Que esta aplicación Viene sin ninguna garantía Y que no se hace responsable De posibles bricks En la Wii Y pues estamos Totalmente de acuerdo Si están totalmente de acuerdo Le dan a la A Y si están en desacuerdo Le dan a la B Yo obviamente pues estoy de acuerdo Así que le voy a dar Al botón A Y ahí está Como pueden ver Nos lanza ahora Esta pantalla Y lo que tenemos que hacer Es buscar Donde hayan metido Sus Todos los IOS O los IOS Que vamos a instalar En mi caso Están en la tarjeta SD Solamente nos desplazamos De izquierda A derecha Y le vamos a dar A para continuar Ahora si como pueden ver Ya tenemos varias carpetas Y la que nos interesa Es esta que dice Watsios Vamos a bajar Igual con el cursor Nos vamos a Watsios Y le picamos A la A Y vamos a empezar A instalar Todas estas aplicaciones Como pueden ver Son 26 Algo así decía Y bueno Vamos a empezar Por la primera Que dice IOS 60 System Compatibility Test Vamos a darle Al botón A Instalar Wats Y nos vamos a esperar A que se instale Y así vamos a hacer Con todas Y cada una De estas aplicaciones Ahí está Terminamos la instalación Pulsa cualquier botón Para continuar Yo lo voy a aplicar A la A Y nos vamos al siguiente Le damos otra vez a la A Instalar Wats Y se vuelve A instalar amigos Así que bueno Esto lo voy a hacer En cámara rápida Ustedes lo van a ver En cámara rápida Y bueno Ya que terminemos Ahorita los veo Pero hagan Todo lo que se ve En la pantalla Así que vamos para allá ¡Gracias! Y listo amigos Como pueden ver Ya terminamos En el C290 Le damos uno más Y ya acabamos De completar Todo Bueno Toda la instalación Y nuestra consola Wii Ha sido totalmente Liberada Así que ahora sí Solamente le damos Para atrás con la B Y le damos A el botón Home Para irnos A La Creo que nos lanzó El Homebrew Channel No recuerdo Sí, ahí está Y ya estamos En el Homebrew Channel Le podemos dar Al menú del sistema Otra vez Salimos al menú Del sistema Y nos debe sacar Sin ningún problema Ahí está Como pueden ver Y listo amigos Ya nuestra consola Está totalmente Liberada Así que bueno amigos Este fue el final De la primera parte De cómo liberar la Wii La siguiente parte Va a ser Cómo instalar Los juegos En una Tarjeta En una tarjeta SD O en una USB O disco duro Yo lo voy a hacer Desde una USB Y pues Si veo que es muy apoyado Este video No tardaré mucho En subirlo La siguiente parte Y bueno amigos Si quieren que les mande Un saludo Al final Del siguiente video Por favor Déjenmelo aquí abajito En los comentarios Y todos los que me estén Pidiendo saludos Porque no lo había hecho Les voy a mandar Un saludo En el próximo video Y bueno amigos Si les gustó este video Por favor Regálenme un like Y suscríbanse a este canal Que gracias a ustedes Ya casi llegamos A la meta De 2000 suscriptores Y muchísimas gracias A todos los que se están Suscribiendo Y si quieren que traiga Más contenido Acerca de la Wii Acerca de la Playstation 2 De la Nintendo DS De cualquier consola O incluso algún otro vlog Que a ustedes les interese Por favor No olviden dejármelo Aquí abajito En los comentarios Y yo lo tomaré en cuenta Para un próximo video Y bueno amigos Sin nada más que decir Yo soy The Game Over Retro O me pueden llamar The Game Over Y nos vemos Hasta un próximo video Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.